...cuentas a la sociedad de manera permanente con el propósito que estuviera debidamente informada sobre las obras y acciones que realiza el Gobierno Municipal. Pero sobre todo, explicar los avances y resultados que se han alcanzado. Compromiso que he cumplido con total transparencia durante estos ya casi tres años. Con ese motivo, estoy aquí, frente a ustedes, para dar explicaciones sobre las acciones y obras que realizamos en estos días de veda electoral. Y lo hago, como es mi costumbre, mirándolos a los ojos. Para hacer de la transparencia y la rendición de cuentas, el cuento...